Buenas tardes. En esta grabación os voy a explicar cómo encontrar el centro de giro y la amplitud de giro en un movimiento de rotación. Ahí tenéis dos figuras. Esta L, formada por los vértices A, B, C, D, E y F. Y este otro polígono, que también tiene forma de L, formada por los vértices A', B', C', D', E' y F'. Bueno, sobra decir que A' es la imagen de A, se supone por un giro. B' es la imagen de B por ese mismo giro. Y así con todas las demás parejas de puntos, C' C, D' D, E' E y F' F. Para encontrar el centro de giro tenemos que, basta con intersecar dos, las mediatrices de los segmentos que unen una pareja de estos puntos, objeto e imagen. Voy a dibujar el segmento que une B con su imagen, B', y ¿qué más? El segmento que une, por ejemplo, F con F', que es su imagen. Para que no enreden mucho estas líneas, las voy a dibujar así en forma discontinua. Espero que se vea bien. Ya sabéis que eso se hace con el botón derecho, apuntando al objeto cuyo estilo queremos modificar. En este caso hemos cambiado la línea continua por una discontinua. No tiene mucha importancia. Bueno, ahora, vamos a buscar la mediatriz del segmento BB', para ello nos paseamos por el menú principal y donde veamos el menú de rectas, desplegamos, cogemos la herramienta mediatriz, señalamos el segmento y ahí tenemos la recta mediatriz del segmento BB'. Hacemos lo mismo con el segmento F, F', y si os fijáis, se cortan en un punto estas dos mediatrices. Vamos a determinar la intersección, y ahí tenéis ese punto que es el centro de giro de esta rotación. Vamos a marcarlo bien, pondremos un color rojo para que se vea muy bien, y también lo haremos un poquito más grande. Y a su vez, estas mediatrices, para que no estorben muchos, las vamos a dibujar así, con puntitos, y la otra también, con puntitos. Bueno, ahora vamos a medir el ángulo de giro. Primero vamos a comprobar que este es el centro de giro, que este punto es el centro de giro. Para ello, los puntos objeto e imagen tienen que estar sobre la misma circunferencia. Vamos a comprobarlo. Cogemos la herramienta de circunferencia de un punto y centro, por ejemplo. Vuelvo a hacerlo, me he equivocado en el orden. Centro y punto, fijaros que el punto A y el punto A' están sobre la misma circunferencia. Así estamos comprobando que A gira alrededor del punto rojo y su imagen es A'. Lo mismo con B y B'. Lo mismo con C y C'. Lo mismo con los otros puntos característicos de la figura. Así que, efectivamente, se trata de un giro. Voy a poner punteadas estas circunferencias para que, como he hecho antes con las rectas, no estorben mucho. No estorben mucho visualmente. Y ahora queda por determinar cuál es el ángulo de giro, cuál es la amplitud de giro, qué ángulo hemos girado. Vamos a dibujar la figura de la izquierda para obtener la de la derecha. Vamos a dibujar ahora unos segmentos para medir el ángulo. Por ejemplo, el segmento que va de A, por ejemplo, el de A al centro y el de A' al centro. Y el ángulo formado por estos dos lados, por estos dos radios, uno que apunta al punto A y otro que apunta al punto A', será el ángulo de giro. Voy a dibujarlos también con un color característico para que se vea bien lo que vamos a hacer. Un color azul, por ejemplo. Así está bien. Un poquito más grueso. Y el otro igual. Así. Y un poquitín más grueso. Bueno, ahora vamos a medir el ángulo. Para medir este ángulo, que evidentemente es lo que ha girado el objeto para convertirse en su imagen, vamos a pasearnos también por el menú de herramientas y vamos a coger la herramienta de medida de ángulos. Es esta. Entonces, acordaros que para medir este ángulo que estoy señalando con el cursor, hay que hacer clic en segundo lugar sobre el vértice del ángulo y luego haciendo clic en los vértices de los lados y haciéndolo en el sentido horario. Si no, vamos a medir el otro ángulo. ¿Veis? Véis que sale la marquita de ángulo y vemos que ha girado un ángulo de 120 grados. No es el otro ángulo, que es el de 240. Si hubiésemos hecho la secuencia de clics al revés, en el sentido antihorario, nos saldría la medida del ángulo que complementa a 360, a 120, a 240. Bueno, pues ya veis que así es un ejercicio que naturalmente lo podéis hacer perfectamente con regla y compás y una hoja de papel. Pero con GeoGebra me parece que es muy formativo, es divertido, es limpio y es preciso. Bueno, pues hasta la próxima.